Hallazgo de droga, recuperación de vehículos y patrullajes en las olas de mitrofes. Es solo parte de la labor que realizan los funcionarios de Carabineros en los retenes fronterizos de la provincia de El Loa. Es por esto que en la mañana este viernes, el Ministerio del Interior hizo entrega de 8 camionetas 4x4 con el objetivo de apoyar el trabajo policial, con nuevos vehículos aptos para los patrullajes en el desierto. Bien han llegado medios logísticos, en esto a través de fondos sectoriales han llegado 8 vehículos para fronteras. Esto no solamente va a permitir optimizar los servicios en frontera, la vigilancia territorial y brindar mejores medios más cómodos para el desempeño de las funciones de los carabineros fronterizos, sino que a su vez como consecuencia tiene que los medios que se encuentran asignados desde el sector urbano para reforzar y suplir alguna falencia eventualmente en algún destacamento, vuelven también al sector urbano. Así que no solo aumentan las capacidades operativas del personal de frontera, sino que también aumentan nuevamente las capacidades operativas del personal urbano al recuperar vehículos que estaban supliendo algunos destacamentos en este momento. Así que nos encontramos muy satisfechos por estos nuevos recursos que están llegando, que se vienen a sumar los que llegaron ya a principios de año y los que llegarán a futuros también y esperamos para ir potenciando cada vez más las operaciones en el territorio de la provincia de Loa. Primero que se sigue avanzando en el compromiso de renovar completamente el parque vehicular de la policía, en este caso de Carabinero al 2024, que fue el compromiso que hizo en Calama, precisamente el presidente Gabriel Boric. Estos son ocho vehículos que hoy día se están incorporando a la flota, principalmente los destacamentos fronterizos de la provincia de Loa, que representan una inversión de más de 1.094 millones de pesos del Ministerio del Interior, fondos de gobierno, para efectos precisamente de ir acortando las brechas, de ir entregando los medios logísticos e ir modernizando también el equipamiento que tienen las policías para, en este caso, afrontar y abordar las situaciones y las complejidades que tiene el trabajo precisamente en fronteras. Son vehículos adaptados precisamente para ese terreno, para esas condiciones y por lo tanto estamos muy contentos de poder inyectar estos nuevos recursos, pero además, como bien lo decía el prefecto, de poder también recuperar medios logísticos para el trabajo que se desarrolla en el radio urbano. La ceremonia oficial de entrega de estos vehículos se realizó en Santiago, en la que se entregaron 256 vehículos, entre radiopatrullas, cuarteles móviles, furgones, bugis y camionetas para todo el país, quedando ocho de ellas en la provincia de Loa. Flota que se suma a la entrega de este viernes por el gobierno regional. Por otro lado, personal de carabineros de los E7 realizaron diversas intervenciones donde decomisaron cocaína, marihuana, dinero al producto de las ventas y una pistola con municiones. Y en lo particular la provincia de Loa, derivado de varias intervenciones que se realizaron, se logró un decomiso de más de 12 kilos, cerca de 12 kilos y medio de cocaína, en este caso también de marihuana, más de 10 kilos, un arma de 9 milímetros y munición correspondiente al armamento también. En esto se detuvieron tres personas, dos chilenos, uno de los cuales masculino tendría cerca de 18 causas por distinta índole y un ciudadano colombiano que se encontraba en situación regular en el país, los cuales fueron puestos a disposición de la fiscalía y en este momento en el proceso investigativo correspondiente. Queremos valorar el trabajo que ha hecho Loa S7 en este caso, junto con la dirección investigativa del Ministerio Público, que ha permitido precisamente una serie de procedimientos para sacar de circulación drogas y armas también en este caso. La sección Loa S7 es una sección especializada que se dedica al tema de drogas específicamente, pero con los distintos organismos del sistema de seguridad pública hemos estado analizando una triada entre drogas, armas y delitos que son, digamos, de mayor connotación. Hablamos de robos con intimidación, muchas veces robos con violencia cuando se trata de robos de vehículos, hasta homicidios incluso. Por lo tanto, este trabajo preventivo que además ha hecho y planificado Loa S7 junto con el Ministerio Público permite precisamente contribuir, digamos, a sacar de circulación y de esa manera aportar a que estas fiestas también tengamos algunos grados mayores de seguridad y tranquilidad en la población. Estas intervenciones se enmarcan en el Plan de Fiscalización y Control Previo a las Actividades de Fiestas Patrias, periodo del año en el que aumenta el tráfico y consumo de drogas. En total fueron detenidos un hombre de 18 años de nacionalidad chilena, con 18 causas pendientes, un hombre de nacionalidad colombiana con situación regular en el país y una mujer de nacionalidad chilena, sin antecedentes penales. Los tres individuos fueron puestos a disposición de la justicia para el control de detención y aplicadas las medidas cautelares mientras se realiza la investigación.